Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a empezar a trabajar con WEX, Exchange de Criptomonedas. ¿Por qué no vamos a empezar a trabajar con él? Porque no hace falta hacer el CAIC para registrarnos. Algo tan simple como correo electrónico, contraseña y ya está. Evidentemente, si haces el CAIC tienes beneficios, pero para hacer trading, que es lo que nosotros queremos, tanto en contado como en futuros, no hace falta registrarse. Así de sencillo. Si holdeas el token, WXT, además tienes un descuento en las fees y tienes lanzamiento de airdrops exclusivos. Tienes ahora mismo Spot 0 fees. Aquí hay una zona de nuevos usuarios donde nos dan los beneficios. Para nuevos usuarios, en estos 30 días, puedes obtener hasta 198.700 WTX. ¿Y cuáles son las tareas? Registrarte. Muy fácil. Si quieres verificarte, pues te verificas. ¿Vale? Si haces transferencias, pero ojo, independiente. ¿Vale? Fijaos. Si te registras, 500. Si haces el CAIC, 500. Pero no es necesario. Trading sin CAIC. Si transfieres 200 dólares y lo mantienes, pues también tienes 1.000 WXT. Además, tienes que acumular un volumen en futuro de 10.000 dólares. Y luego hay diferentes recompensas en función del volumen de futuros que vas recibiendo. ¿Vale? 600, 1.000, 5.000, 10.000, 30.000, 50.000 y 100.000. Así. ¿Vale? Muy sencillo. Pero lo importante, te registras, depositas, ¿vale? Aquí vas y depositas y empiezas a hacer trading y puedes retirar, tienes para depositar y luego tienes para retirar. Pero no hace falta hacer el CAIC y por eso vamos a hacer trading que tienes tanto futuros, futuros pro como contado. ¿Vale? Es trading sin CAIC. Compras, vendes, haces todo lo que quieras. Es perfecto. Tienes promos, tienes beneficios y no hace falta hacer el CAIC, aunque si lo haces, no pasa nada. Un abrazo y hasta siempre. Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Este indicador vuelve a ser bastante importante. Que fue ya importante, muy importante en la subida del año 17, fijaos. Con el pedazo de subidón final que hizo el mínimo en 3.000 y un máximo en 19.000. Pues este fue muy importante en aquella subida. ¿Y cuál indicador es? La media móvil exponencial semanal de 20 semanas. 20 semanas. 20 semanas que sirvió de soporte a la parte inicial y luego ya se fue. Se fue. También fue relevante en la subida del año 2021. ¿Qué pasó? Que se fue muy lejos. ¿Vale? Al respecto del principio. Y ha vuelto, estamos otra vez siendo muy relevante en esta subida de 2024. Fijaos, el mínimo. Aquí, en enero. ¿Vale? Y ahora el mínimo que lo ha tocado el 29 de abril. La semana última de abril. Con lo cual tenemos que estar pendientes dos cosas. Primera. Siempre que se acerque a esta media es un momento excelente de compra. ¿Vale? Un momento excelente de compra. Cuando se acerca a la media, compramos. Y cuando se aleje mucho de la media, el precio de este nivel medio, estamos bastante, bastante atentos. ¿Vale? Como ya pasó aquí, se alejó un montón. RSI. ¿Vale? RSI en la zona semanal, en la zona de 90 y algo. Y la media estaba, fijaos. Estaba prácticamente 73.000, 53.000, a 20.000 dólares por encima. Entonces, mientras esté por encima de la media, perfecto. Y cuando se aleje mucho de la media, ojo, que es un momento interesante. De tomar beneficio. Luego, modelo 2017. Cada vez se confirma más. En 2024 como repetición de 2017. ¿Qué no tenemos claro? ¿Cuánto subirá? Ya hemos dado nuestros niveles, que son 90 y pico mil. Y 115.000, más o menos. Aunque en el corto plazo, pues será un poco más, será por la zona de los 90. Pero bueno. Media móvil exponencial. Esta es la clave. 20 semanas. EMA 20. Semanal. Esa es la clave para el movimiento de su vida. Cada vez que se acerque, compra. Un abrazo y hasta siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!